El proyecto que hay es privatizar el transporte, no utilizando los recursos apropiados en el presupuesto del año 2009 por 17 mil millones de pesos, en el año 2010 por 9 mil 300 millones de pesos, no se utilizó un solo peso, simplemente con el objetivo del desgaste del equipo automotor y por ende justificar luego el arrendamiento de los vehículos. Arrendar los vehículos es privatizar el transporte, arrendar los vehículos es darle la entrada a la competencia de cualquier operadora al servicio en Medellín, no necesita un solo vehículo para entrar a prestar el servicio y la misma ley lo faculta para ello. ¿Se puede contar ahí precisamente el ejemplo de Tierra Blanca? Tierra Blanca en el año 2007 y 2008 hizo solicitud a la empresa para que le entregaran unos clientes, este lío llegó hasta la superintendencia de servicios públicos, la superintendencia vino y verificó, en la ciudad de Medellín el sitio donde Tierra Blanca tenía los vehículos, pero precisamente no encontraron un solo vehículo, por ende la super les dijo, no señores, ustedes no tienen con qué operar el servicio en la ciudad de Medellín, no pueden prestarlo. Hoy con esta figura que se está abriendo, se está entregando el aseo a cualquier particular, ese es el objetivo y el camino que se está haciendo para ello, entregar el transporte a particulares que cualquier empresa, cualquier ente natural o jurídico pueda entrar a Medellín a prestar el servicio sin necesidad de un solo vehículo porque se está abriendo la figura por las mismas empresas varias de Medellín del arrendamiento de los vehículos. El aseo de Medellín es un negocio muy, muy importante, muy rentable y por ende muchas personas particulares se quieren quedar con él. ¿Es bueno o no desde el punto de vista financiero para la empresa el que se cambie de vehículos propios a vehículos rentados? El pasado 12 de julio en el Consejo de Medellín el señor gerente expuso el estudio financiero del renting donde demuestra que este contrato de 16 vehículos por 6 años da 240 millones de pesos, quiere decir 40 millones de pesos anuales para una empresa que maneja presupuestos de 150 mil millones de pesos. Luego a petición del gerente solicitó a la jefe de contabilidad de la empresa y a un grupo de profesionales que analizaran nuevamente este proyecto. Se le recomiendan las conclusiones finales, lo dice la doctora Regina Montes, jefe de contabilidad de la empresa con el grupo interdisciplinario que lo conformó. Este proyecto da pérdidas para la empresa y no da lo que usted dice, señor gerente, de 40 millones de pesos anuales, sino de 25 millones de pesos de pérdida por año por vehículo. Entonces quiere decir que este contrato de 16 vehículos arranca con una pérdida en 6 años cercana a los mil millones de pesos para empresas varias, donde hay que tener en cuenta otros incrementos que no. Porque es que este operador Roger, este operador entra a suministrar vehículos y no suministra combustible, no suministra llantas. El parqueo se lo tiene que dar a empresas varias, le tiene que poner la vigilancia a los vehículos, los stand-by, si a ellos se les va a dar un vehículo, empresas varias tiene que salir con el parque automotor de propiedad de la empresa a reponer este vehículo que se les varó a esta firma a la cual se les arrendaría los vehículos. Eso suena a un negocio con burro amarrado. Sí, es que eso no tiene sentido. Empresas varias para los vehículos años 2007 y 2009 para reemplazarle al operador privado que va a entrar en el caso de que se les varó un vehículo. Ellos no tienen stand-by y el mero hecho de no tener stand-by arranca con pérdidas este negocio. No suministran combustible como le acabé de decir. Hay que ponerles la vigilancia, entregarles los patios para el parqueo. ¿Y qué dice el Consejo de Medellín a todo esto? No, el Consejo de Medellín el pasado 12 de julio emitió un documento que se lo trasladó al señor alcalde, al gerente de la Junta Directiva, solicitando suspender este proceso inmediatamente, ya que este proceso le da a empresas varias las puertas a la competencia privada y en dos o tres años está privatizado el servicio de aseo totalmente en la ciudad de Medellín y por ende los extractos más bajos somos los que vamos a tener que pagar el incremento de las tarifas. ¿Es cierto que 19 de 21 concejales dijeron no al proyecto? El documento emitido el 12 de julio en este debate, 19 concejales de la ciudad de Medellín firman el documento y le solicitan al alcalde y al gerente de su Junta Directiva suspender ese proceso. 19 de los 21 concejales de la ciudad. No obstante, el proyecto sigue adelante. La Junta Directiva, en cabeza del señor alcalde, el secretario de Hacienda Iván Mauricio Pérez y otros miembros solicitan seguir con el proceso por encima del Consejo de Medellín y por encima de lo que sea necesario, ya que ellos creen que todavía están convencidos de que este proyecto es favorable, pero no, es entregarle el servicio de aseo a un operador privado que prácticamente está claro en el horizonte de esta situación. ¿Qué alternativas legales en sus manos tiene el sindicato para parar el proyecto? El sindicato, a través de la Liga Antioqueña de Usuarios, ha emitido unos documentos a unos 30 mil correos electrónicos, ha tenido unos comunicados y ya está buscando situaciones jurídicas en las cuales se le comunique nuevamente al señor alcalde y al señor gerente que este proyecto no es viable y que por ende es una recomendación que le hace, no el sindicato, sino la ciudadanía de Medellín. ¿Impactará en el bolsillo de los usuarios de Empresas Barrios de Medellín el proyecto? Simplemente hay que hacerle una pregunta a todos los oyentes y a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a ver por internet, es si las tarifas de comunicaciones y las tarifas de aseo en otras ciudades de Colombia se han incrementado o no en la medida en que se privatiza. Es que Empresas Barrios es la única empresa que queda en Colombia totalmente pública y hoy vemos que un grupo de personas están interesados en entregársela a una organización privada y por ende, obviamente, inmediatamente las tarifas se van a incrementar en un 150-200%, porque le cuento otra cosa, fuera de que es una excelente prestadora del servicio de aseo, mire la calificación de Medellín como vamos ayer, de la calificación de 5, Empresas Barrios sacó 4,5% y Bogotá sacó 3,8% a nivel nacional. Quiere decir que como estamos prestando el servicio, lo estamos prestando bien, pero hay un grupo interesado en que como el negocio es interesante y también es rentable, quieren quedarse con él. Gracias.